Bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo que nunca había hecho y es un book tag que básicamente consiste en una serie de preguntas de los libros que me he leído hasta ahora supongo que ya lo habéis visto alguna vez por YouTube porque yo la verdad me encanta ver estos vídeos y siempre descubres como algo nuevo de algún libro o algo que no habías percibido o simplemente descubres lecturas nuevas también, la verdad y es algo que me gusta mucho ver y pues quería también hacerlo aunque estamos en agosto y ya es un poquito más de medio año porque estos book tags se hacen a medio año y cuando acaba el año pero bueno, no pasa nada, hacemos como la excepción es agosto, han pasado 8 meses pero no pasa nada se me ha hecho un poco difícil seleccionar los libros según las preguntas así que hay preguntas que tienen más de un libro porque es que era muy complicado o sea no podía escoger, así que soy un poco indecisa así que bueno, hay bastantes libros la mayoría ya he hablado de ellos pero siempre hay algo que se me voy a mencionar o puedo dar alguna pincelada nueva de algún libro así que dicho esto, empezamos que por cierto tenéis por aquí mi perfil de Woodridge que ahí podéis ver todas mis lecturas actuales lo que ya me he leído, las puntuaciones, lo que me quiero leer todo súper sencillo, súper fácil y va muy bien que siempre que subo por Instagram de la aplicación me preguntáis empezamos por la primera pregunta ¿mejor libro que has leído? os juro que para esta pregunta no sabía o sea sí que sabía qué libro coger pero estaba muy indecisa y aquí sí que solo he cogido uno porque fue de los primeros que me leí este año porque yo empecé, bueno como ya sabéis o si no lo sabéis por si sois nuevos en este vídeo yo empecé a leer así de nuevo otra vez en este año, en enero y de antes no, pues realmente no había leído casi nada entre comillas, muy poco entonces es como que tengo poco margen entre comillas porque tampoco he leído mucho entonces bueno pues está ahí un poco reducido así que he escogido el libro que más me gustó en ese momento y que aún sigue gustando un montón y es el siguiente, a ver si lo adivináis yo creo que sí porque es que... culpa nuestra, hay gente que tiene amor-odio a este libro hay un poco de todo, lo amas o lo odias y yo lo amo me gustó muchísimo, me hizo sentir un montón no tiene post-its porque en ese momento aún no marcaba con los post-its pero bueno, tengo intención de volvérmelo a leer para poder poner los post-its pero de verdad, este libro me gustó muchísimo y fue como que lo que me enganchó aún más a la lectura porque fue el quinto libro que me leí este año y es el que como que me dejó seguir enganchada a la lectura a veces hay libros que como que te desmotivaron un poco pues este libro simplemente me dio como un montón de ganas y no sé, tengo muchas ganas de volver a leérmelo es una historia un poco complicada en el sentido de pues que hay cosas un poco tóxicas pero dejándose de lado me gustó un montón y es más lo que me hizo sentir en ese momento la luz es horrible, perdonadme siguiente pregunta libro publicado en 2022 que quieres leer Twisted Love o sea, de cabeza tengo una curiosidad por esos libros y ahora estamos en agosto este libro se publica creo que en septiembre o en octubre no me acuerdo muy bien creo que en septiembre a finales y tengo muchísimas ganas de leerme este libro o sea, es como que lo necesito y nunca he leído nada de la autora ni nada así que es algo completamente nuevo libro más bonito aquí he cogido esta pregunta como que la he separado en dos libro más bonito como tal, como libro en sí tipo la portada y tal y luego el libro más bonito en cuanto a contenido el libro más bonito que tengo en cuanto a edición creo que es este me parece súper bonito no sé los elementos y todo y creo que también este que también es la que tengo autora pero es que me parecen como a mí los libros que tienen así como alrededor cositas me parecen preciosos por ejemplo este libro no me parece nada bonito pero en absoluto o sea, ni los que os voy a enseñar tampoco no sé, es como que no destacan por sus portadas pero estos libros son libros que yo me fijaría en ellos en la librería solo por las portadas y es lo que me haría pues leerme la sinopsis porque bueno me llama la atención y después en cuanto a contenido pues este también se sigue quedando porque me parece un libro súper bonito me lo he acabado esta mañana y no me ha podido gustar más o sea ya os daré mi opinión de este libro en el final de mes cuando haga el vídeo pero libro que te ha decepcionado vale aquí he puesto unos cuantos porque porque no podía quedarme solo con uno la verdad tenía que darme más mi opinión la verdad y el primero fue uno de estos Love You que le puse tres estrellas y media porque bueno pues tenía como mucho hype y pues se me cayó bastante la verdad o sea no me pareció para tanto pero bueno ya me habéis dicho que el segundo y el tercero son muchísimo mejor así que les daré una oportunidad obviamente o sea me gustó pero me esperaba muchísimo 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 más y no llego a ser eso y pues me chocó un poco después este que para ser Alice Keller me pareció un libro que si no te lo lees tampoco te pierdes absolutamente nada le puse creo que tres estrellas o dos porque es que no me gustó nada o sea es como una lectura que amena porque te lo puedes leer en una tarde literalmente o en un día pero no te marca no te no te hace pensar en nada es como bueno leyo esto la protagonista me cayó súper súper mal así que es como bueno un libro más sin más o sea para ser Alice Keller es como que es muy sin más el verano en que me enamoré también no me gustó nada la serie para mí es mucho mejor bueno al menos la primera temporada que viene este libro es que no le puse ni un post-it o sea es que ni uno yo creo que también le puse dos o tres estrellas porque no me gustó nada o sea es que no pasa nada de este libro es que no sé menos mal que la serie bueno la adaptación de la serie es mucho mejor le han añadido cosas porque si no esto se queda vacío o sea es que no o sea los siguientes libros los siguientes dos libros que hay no me los pienso leer me esperaría la serie pero bueno luego he visto opiniones de gente que le han encantado que le han puesto cinco estrellas pero bueno cada uno pues como siempre tiene su opinión de los libros cada uno lo percibe diferente cada uno lo vive diferente pero a mí este libro para mí no se me parece cinco estrellas y ya por último uno que va a ser una un popular opinión me necesito muchísimo porque me costó bastante engancharme tiene creo que bueno 600 páginas 620 y me costó la mitad del libro engancharme bueno ya os lo dije cuando hice el wrap up de este libro en el mes que tocó no me acuerdo en cuando me lo leí o sea luego ya sí que se anima un poco más y tal pero no sé pero me decepciono bastante así que este aunque a la gente le suele encantar pero bueno a mí la verdad que no o sea me gustó sí pero no no tanto como la gente dice sabéis porque en tiktok este libro era como súper top tal no sé qué y yo bueno pues dije vamos a leerlo a ver qué tal además es el primer libro que he leído de elisabeth berabel tampoco he conectado mucho con la pluma de la autora y tal así que bueno está ahí así que algún día me leeré más de la autora pero no es algo que me apetece hacer ya de ya como por ejemplo alis kellen que me encantan todos sus libros menos el que os he enseñado y es como que quiero seguir descubriendo sus libros pero con esa autora no me pasa y bueno que cada libro es muy diferente en plan este me puede haber parecido muy un poco decepcionante y los demás muchísimo mejor así que bueno ya vendrán mejores de esta autora libro que te ha sorprendido tipo de duda este libro esta vez mañana de cooling hoover o sea brutal me lo leí hace muy poco hace el mes pasado y me pareció increíble le puse 5 estrellas si lo leéis recordad que tenéis que leer al principio contenido especial me pareció muy único y diferente y me gustó mucho y no sé es un libro muy diferente de los que he leído hasta ahora tiene más partes pero creo que no están publicadas en español todavía y bueno esta como que me dejó muy buen sabor de boca y ahora me quiero leer las siguientes así que está como parado la historia para mí pero me gustó mucho como terminaba y para mí como que tampoco hace falta leerse el siguiente ya de ya entonces pues me lo leeré en algún momento pero me gustó muchísimo y me pareció muy diferente y me sorprendió vamos totalmente nueva autora favorita bueno como empezaba a leer este año no conocía ninguna autora de las que he leído hasta ahora así que yo diría Mercedes Ron Alice Kellen y María Martínez yo creo que me quedo con esas tres personaje favorito o sea me encanta espero que ya lo habéis adivinado Hudson Vega y después también hay otros pero yo creo que en esta pregunta sí que me puedo quedar solo con uno yo creo que me quedaría con este sin ningún tipo de duda porque me gustó muchísimo más que Nick o sea eso es muy fuerte siguiente pregunta está muy como muy relacionada con esto que es Crash Literario que también Hudson Vega Nicolás Leister un libro que te ha hecho llorar o sea he acumulado unos cuantos porque soy de lágrima fácil cuando leo la verdad consiguieron que llorase bueno es que brutal otro que es increíble la verdad de mis favoritos también o sea muy muy top y obviamente te hace llorar un montón este también o sea la gente no suele llorar mucho con este libro creo pero a mí la verdad que me me dio muy fuerte y pues me hizo llorar y después estos dos también y creo que me estoy dejando algunos pero tampoco quiero alargar esto mucho pero estos son los que recuerdo así como que me vienen a la mente de haber llorado un montón bueno y otro ah espera no no espera yo creo que este sin duda es el que más he llorado o sea cuando estaba leyendo las preguntas es el que se ha venido a la mente pero cuando estaba cogiendo los libros no pero wow este libro o sea me pasé creo que medio libro llorando porque me bueno es que tampoco puedo decir nada porque es el último de la trilogía dímelo pero de verdad tenéis que leer esta trilogía es brutal o sea es que mirad esta página tiene cinco posits uno dos aquí dos aquí y uno aquí arriba o sea increíble siguiente pregunta libro que te ha hecho feliz pues yo creo que todos porque todos los libros como que tienen algo que te hacen que se te queda dentro y hasta aquí las preguntas hasta aquí este book tag bueno después del pequeño accidente con mi móvil hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado este book tag a finales de año os traeré el siguiente como que la segunda parte con más libros que haya leído porque hasta ahora he leído 41 libros y pues aún quedan unos cuantos meses para que acabe el año y me puedo leer tranquilamente otros 20 más yo creo así que cuando acabe el año aparte de haceros este vídeo otra vez será un vídeo de mis mejores lecturas simplemente en este vídeo os voy a hablar de las lecturas que han tenido 5 estrellas y que para mí han sido las mejores de este año así que nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado mucho y nos vemos en los siguientes shield the match tudo y bueno es igual no es